¡Ela sonrisa! Me liberó tu poder Me liberó tu poder Me liberó tu poder Lo soy libre ¡Una vez más! Me liberó tu poder Me liberó tu poder Me liberó tu poder Lo soy libre ¡Aleluya! ¡Y en fin de paz! ¡Y en su nombre, en su pueblo! ¡Siala su nombre, Señor! ¡Para pensar! ¡Ela sonrisa! ¡Ela sonrisa! Me libero tu poder, me libero tu poder, me libero tu poder, yo soy libre. Me libero tu poder, me libero tu poder, yo soy libre.